Buenos días a todos, les agradecemos mucho su asistencia y su participación, vamos a dar inicio a la dictación correspondiente para aplicar las urnas relativas al seguimiento y control de la construcción del paso del nivel de la vuelta izquierda para la incorporación de la autopista Nuevo León 40 directa a la Boulevard de los Cuerpos, dirección a la carretera Miguel Alemán en el municipio de Apodaca, con esto lo estamos haciendo, con fundamento lo establecido en la ley de obras públicas y servicios religiosos a las minas en su artículo 28, vamos a proceder entonces a aperturar las propuestas técnicas y económicas de esta licitación, les voy a pedir que le favor que le pasen su documentación en este orden, SIGMA Ingeniería Salud Experiencia Inmobiliaria Total Servicios Especializados para la Construcción Sustentable VELAC Proyectos Estudios y Laboratorios de la Construcción Estudios Atlántico Estudios Atlántico Grupo Geografía, Arquitectura e Ingeniería Y me regreso también comunicarles y es un gusto para nosotros tener en este concurso de la licitación Juan Carlos Alemán Moreno por parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Cultura Gracias Bien, procedemos a aperturar el sobre que contiene la propuesta de SIGMA Ingeniería Salud Gracias La documentación distinta a la propuesta Es una carta a poder para que representan a la encuesta en este acto con su identificación y de representantes legales me manifiesta la empresa que es de la ciudad mexicana que no está en los supuestos artículos 51 y 78 de la ley la carta de integridad la manifestación del domicilio para hoy recibir todas las buenas declaraciones el escrito de las facultades del representante de datos de su constitución sus accionistas copia de los documentos notariados correspondientes dice que no se va a asociar como no te interesa y manifiesta que la empresa se encuentra asociada, afiliada a la Cámara a la Asociación Mexicana del Asfalto y los documentos registros están haciendo y el escrito está completado SIGMA Ingeniería Civil es de México, ¿verdad? Sí ¿Perferencia a la Cámara Mexicana? No ¿Experiencia inmobiliaria total en el domicilio? Sí De México De México ¿Pertenece a la Cámara? Sí Servicios especializados para la construcción sustentable ¿Pertenece a la Cámara? ¿Pertenece a la Cámara? ¿Proyectos, estudios y laboratorios? Sí, pertenece y es adorante ¿Sí pertenece? ¿De dónde somos? El Durán El Durán ¿El tuyo es atrás de mí? ¿El qué? Salud ¿De México? Sí Sí Salud Sí Ah, Salud Sí Grupo Sevic Pertenecemos a Querétaro y no estamos afiliados al pueblo. Geografía, arquitectura y ingeniería. De Acapulco, de Juárez, Guerrero, y no estamos afiliados. Gracias. La divista que conoce el sitio donde se van a echar los trabajos. La metodología de los trabajos. Los currículos en el personal técnico a servicio de la empresa. La relación de contratos similares a los de la presenta licenciación. El organigrama del personal. Tenemos que contar también una parte de los trabajos. Estados financieros. Declaraciones fiscales. Relación del equipo que hay ópticos en el trabajo. Evidencias de los tratos. No explica lo relativo al laboratorio. Tampoco el convenio. Pasamos a su propuesta económica. Presenta su propuesta por escrito. Catálogo de conciertos. El análisis de los libros sanitarios. El listado de informes que interviene en la función de su propuesta. El cálculo de factores al aire real. Pocos horarios del equipo. El clóset de indirecto. Financiamiento. Utilidad. Relación de básicos. Programa general de ejecución de los trabajos. Programa de la mano de obra. Programa de la maquinera y equipo. Programa de los materiales del personal técnico. Administrativo y de servicios. El CIDI que contiene todo lo que viene siendo las bases. De la licitación. La computadora de base de licitación. Donde se apega al número 24.2. De la base de licitación de esta licitación. Que presenta su modelo de contrato. Manifiesta que es la documentación que entrega de carácter confidencial. Que es la licitación presentada por firma y de resumida. Estamos decidiendo para actualizar la tallada. Les voy a conocer en mucho su propuesta. Ya incluido el puerto de valor agregado. Es por 5 millones 80 mil 679 pesos por 95 centavos. Y abrimos su sube que contiene la propuesta de experiencia y movilidad en estos lados. Se exageró la firma en la catáloga del proceso. Documentación distinta a la propuesta. Manifiesta que es de la ciudad mexicana. Que no esté en su puerto artículos 51 y 78. La carta de integridad. La manifestación del domicilio. Las facultades del representante. Datos, cartas constitutivas. Los accionistas. Copia de la organización conservatoria. Que sí está afiliada a la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. De la antigüedad de la salud. el escrito respecto a los trabajadores nacionales y extranjeros, el formato del OXE, la cumplea y el formato del OXE, el formato del OXE, el formato del OXE, el formato del OXE, la cumplea y el formato del OXE, el formato del OXE, la cumplea y el formato del OXE, la cumplea y el formato del OXE, el formato del OXE, la cumplea, la cumplea y el formato del OXE, la cumplea y presenta su propuesta por escrito, catálogo de conceptos, análisis y arrupedes humanitarios, listado de informes, cálculo del factor de estamario real, costos de arreglo del público, financiamiento, actividad, y presenta su propuesta por escrito, administrativo y de servicios, presenta el modelo del contrato, el acta de la Junta de Disponaciones, la juega de la base de legislación, el modelo del contrato, y manifiesta que la documentación que entrega y en la documentación presentada por el que dice el movimiento total, la estamos recibiendo para una revisión de tallada, se debe conocer el monto de su propuesta, que es de 4.631.459 pesos con 60 centavos. Bien, se procede a abrir el sobre que contiene las propuestas de servicios especializados para la constitución sistémica. Gracias. 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 en el oficio de invitación a esta licitación y punta de declaraciones sin evaluar su contenido. Conforme al establecido el artículo 37 de facción segunda de las libras públicas y servicios relacionados con las mismas y lo previsto en la base segunda, facción primera, séptimo parte de la concupatoria de esta licitación, los licitantes que asisten al acto erigieron el ingeniero Reinaldo Roberto García Juárez, representante de la empresa Estudios Aplasli, S.A.S.B., para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, rubrique en el catálogo de conceptos Forma E7, Carta Proposición Formato R7 y la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante en su proposición Formato R.C.D.P. Para efectos de la constancia de los documentos empleados por parte de los licitantes de los requisitos solicitados en la documentación de esta licitación, así como de los documentos realizados de forma cuantitativa en este acto por parte de la convocante, se elabora la relación cuantitativa de la obtención presentada por cada licitante en el formato R.C.D.P., de la cual se entrega una copia de cada licitante en este acto. Con plan anterior, conforme lo establece el artículo 61, facciones primera y segunda, del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se acercan las proposiciones para su posterior evaluación y análisis cualitativo a fin de determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y características necesarias por los documentos de los siguientes licitantes. Sigma Inferencia Civil S.A.D.C.D. Con un importe de 5.080.679.95 centavos. Experiencia Inmobiliaria Total S.A.D.C.D. Con un importe de 4.631.459.60 centavos. Servicios Especializados para la Construcción Sustentable S.A.D.C.D. Con un importe de 2.770.475 pesos con 40 centavos. Pelag Proyectos, Estudios y Laboratorio de la Construcción S.C. Con un importe de 2.524.234 pesos con 53 centavos. Estudios Atlas League S.A.D.C.D. Con un importe de 4.457.637 pesos con 32 centavos. Grupo TechWiz S.A.D.C.D. Con un importe de 3.164.893 pesos con 64 centavos. Para que acudan a esta última sala, en donde se dará conceder el fallo de esta licenciación, en presencia de quienes asistan y que en la cantidad de las licenciaciones. La fecha arriba de las licenciadas para dar el fallo, podrá ser anticipada o diferida dentro de los casos de Estados Unidos, y la respuesta tercera del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Nacionales de las Mismas, con fundamento a lo indicado en la articulación entre uno de los párrafos y el reglamento de la propia ley. Para constancia, a fin de que los efectos legales correspondientes, a continuación rubrican y piden un excesivo documento en los que intervinieron en este acto, entregando el enfoque de las mismas y se pondrán a estos interesados por vía electrónica a través de la sistema de compra net. DIG se aplicará un enumbrar de este acta para conducta a los interesados en las oficinas de la convocante, ubicadas en la avenida Víctor Juárez y Concedora, del perpiso del Paraso Federal, en la ciudad de Guadupe, Nuevo León. El acto estará visible del día 26 de los meses de febrero al día 10 del mes de marzo de 2020. El acto estará visible del día 10 de marzo de la ciudad de Guadupe, El acto estará visible del día 10 de marzo de la ciudad de Guadupe, Nuevo León. El acto estará visible del día 10 de marzo de la ciudad de Guadupe, Nuevo León. El acto estará visible del día 10 de marzo de la ciudad de Guadupe, Nuevo León. El acto estará visible del día 10 de marzo de la ciudad de Guadupe. El acto estará visible del día 10 de marzo de la ciudad de Guadupe. El acto estará visible del día 10 de marzo de la ciudad de Guadupe. El acto estará visible del día 10 de marzo de la ciudad de Guadupe. El acto estará visible del día 10 de marzo de la ciudad de Guadupe. El acto estará visible del día 10 de marzo de la ciudad de Guadupe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!